Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús! ¿Ya listos y preparados para comenzar este nuevo día que nos regala nuestro Padre Celestial? Espero que sí, me alegra compartir estos minutitos con todos ustedes que tengan un día súper genial. Les saluda su amiga Linda. Y en nuestro Rincón de Saluditos, quiero felicitar a la princesita Celeste Ariani, que hoy está de cumpleaños de parte de su tía Merari y de su abuelito, que la quieren mucho que Dios la siga bendiciendo a Celeste y a sus papás. ¡Feliz cumpleaños para la princesita Zaira Nicole Valencia de Buenaventura, Colombia! Que Dios la bendiga y la proteja de parte de toda su familia. ¡Muchas felicidades para las cumpleañeras! Para hoy jueves 16 de junio, el versículo dice así, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6 Y la historia se titula Sonido, pero sin sonido. El pueblo se volvió al verdadero Dios en oración y arrepentimiento, después de que cayera fuego en el monte Carmelo. Y esto abrió el camino para recibir la promesa de la lluvia. Elías se volvió al rey Acap. Mejor es que comas y bebas, porque se oye sonido de lluvia que está viniendo. ¿Sonido de lluvia? No había ni una nube en el cielo. ¿Escuchaba Elías algo que nadie más podía oír? Para nada. El sonido que escuchaba estaba en su corazón. Por fe sabía que su Dios enviaría lluvia. Pero esto no significaba que se iba a poner de pie allí, con sus brazos cruzados a esperar. No, fue a la cima del monte Carmelo y se postró en humildad. Después de su primera oración, pidió a su siervo que subiera y mirara hacia el mar. No veo nada, informó el hombre, solo el cielo azul y el mar. Seis veces Elías oró y seis veces el siervo volvió sacudiendo su cabeza. Sin embargo, Elías no se dio por vencido. Elías se humilló a sí mismo hasta que estuvo en una condición tal que no se atribuiría la gloria a sí mismo. Esta es la condición bajo la cual Dios oye la oración, porque entonces le daremos a Él la alabanza. Únicamente Dios es digno de ser glorificado. La séptima vez el siervo dijo, Hay una pequeña nube del tamaño de una mano de hombre que sale del mar. Elías se enderezó. ¡Era suficiente! ¡Había acabado de orar ahora! Para que la mayoría de las personas creyera, el cielo tendría que estar lleno de nubes, pero no para Elías. Y eso que no era diferente de ninguno de nosotros. Todos nosotros podemos desarrollar el mismo tipo de fe en el Señor si oramos como Él oró aquella tardecita. Ve y dile a Acap que se apure, dijo Elías a su siervo. Dile que prepare su carro y descienda, de manera que la lluvia no lo detenga. Mientras tanto, el cielo se había puesto oscuro con nubes. El viento comenzó a rugir y la lluvia comenzó a caer copiosamente sobre la tierra sedienta. Elías, un verdadero hombre de Dios, no guardó ningún rencor contra Acap, sino que estuvo dispuesto a guiar su carro humildemente a través de la tormenta enseguecedora hasta el palacio en Jezreel, cerca de 32 kilómetros bajando por el valle. Amiguito y amiguita, nuestro amigo Elías nos enseña dos grandes lecciones. A no ser rencorosos con los que nos hacen daño y ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor a través de la oración. Abrazotes de oso para ti. Nos vemos mañana para escuchar otra bonita historia. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan Seventh-day Adventist Church